El hombre que conquistó a Hande Ersel antes de coincidir con K.R.M. Bursin en Love is in there. La protagonista de la ficción internacional fue elegida como la mujer más bella del mundo según el ranking Top Beauty World. Los capítulos finales de Love is in there están cada vez más cerca y con ello se producirá la gran despedida de los actores otomanos más queridos del último tiempo, Hande Ersel y Kerem Bursin. Con sus estelares actuaciones lograron comprarse a los corazones de todos los españoles quienes actualmente se encuentran enfocados en realizar una campaña a través de Twitter para lograr que los modelos visiten el país. Serkan volar se atreverá y le propondrá casamiento a la adorable paisajista en Love is in there, pues después de pensar y reflexionar lograron darse cuenta que están hechos uno para el otro y que, por más que quieran con todas sus fuerzas, no pueden alejarse, menos ahora con la pequeña Kiraz en el medio que anhela tener una familia. Es de público conocimiento que el amor que sienten los protagonistas de la ficción internacional traspasó la pantalla chica y actualmente llevan casi un año en pareja pero lo que llamó la atención de los televidentes otomanos fue la manera repentina en la que Hande Ersel finalizó su noviazgo anterior, de hecho, según los medios de comunicación Kerem Bursin habría sido el tercero en discordia. Lo cierto es esto son tan solo rumores, la actriz de Love is in there mantenía una relación con un famoso millonario llamado Murat Akdogan con quien terminó diez días después de que su romance salga a la luz. Según las personas cercanas a la bella modelo de 27 años el empresario habría sido quien puso el punto final a su historia. Hande Ersel y el adinerado se conocieron por intermedio de sus hermanas quienes mantienen una amistad desde hace algunos años pero el padre de Akdogan se habría opuesto rotundamente ya que la artista adquirió gran trascendencia mediática tras su actuación en Love is in there. El exnovio de la famosa es hijo del presidente de la Estética Hospital de Estambul, además, tiene varias empresas y gimnasios que se dedican al cuidado personal y se condecoró como ganador en varias competiciones deportivas. No obstante, él y su familia siempre fueron muy reservados y eligieron mantenerse lejos del alcance periodístico. No obstante, él y su familia fueron muy reservados por intermedio de sus hermanas.